El espíritu navideño iluminó cada rincón del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, donde los colaboradores iniciaron las festividades con un emotivo recorrido. Premios, delicias navideñas y una contagiosa alegría se apoderaron del lugar, creando un ambiente festivo que contagió a todos. Llegó la felicidad. Es difícil en una situación en la que los pacientes encuentran, pero era traerle una esperanza, era traerle una chispa de alegría para su proceso terapéutico. Salud para ellos también. Felipe José Tino, cogerente del Hospital Tomás Uribe Uribe, compartió su perspectiva sobre la trascendencia del año para la institución y envió un cálido mensaje navideño a todos los residentes del municipio. Muy satisfechos de poder traer alegría, no solo a los pacientes, sino también a todos los funcionarios del hospital. Muy agradecidos con la vida por este gran año que nos trajo tantas cosas importantes para el devenir histórico del Tomás Uribe. Una feliz navidad a todos, que aprovechemos esta época para compartir en familia, para calmar los espíritus, para perdonar, para perdonar, para perdonar y regocijarnos en familia. Una feliz navidad para todos. El gerente del Hospital Tomás Uribe además expresó su gratitud hacia los colaboradores que contribuyeron al éxito de la acreditación, reconociendo el arduo trabajo de todo el equipo. Destacó la importancia de este logro para la institución y agradeció el compromiso demostrado. Como tiene que ser. Esto es producto de todo este grupo de personas que están hoy aquí. Sin ellos no pudiera haber el Tomás Uribe haberse acreditado. Sin ellos no podría el Tomás Uribe tener hoy la prestancia y la imagen que tiene. Entonces, muchas gracias a ellos, muchas felicitaciones a toda la comunidad por el sentido de pertenencia, el apoyo y, bueno, el reconocimiento que le hacen al Tomás Uribe. Con la llegada de la Navidad, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá se transforma en un escenario de festividad. El objetivo es contagiar de alegría a todos sus pacientes. Luces brillantes, decoraciones festivas y actividades especiales se suman para crear un ambiente cálido y reconfortante en esta temporada tan especial. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mucha salud para todos en el Tomás Uribe! ¡Feliz! ¡Feliz porque tuvo la Navidad! ¡Feliz por todo lo que nos ha dado este año la vida! ¡Feliz porque este equipo que tenemos! ¡Feliz por lo que es hoy Tomás Uribe! ¡Feliz Navidad!